Bueno, 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 bueno Yo quiero acostarle a todos Lo que hoy me sucedió Cuando iba por el zoológico Oigan lo que me pasó Iba caminando por ahí Cuando de repente apareció Era un oso grande y polar Que a mí me quería robar ¿Qué, cómo dice? Me roba, me roba, me va a llevar 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 Me roba los dos polas Me roba, me va a llevar Y vamos a bailar suavecito, chamaco ¡Vamos, sí, mi gente, bonita! Y así lo baila el Congo ¡Sop! Pasito para adelante, pasito para adelante ¡Sop! 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 Así lo baila mi gente, bonita! En el Congo Eso es familia Vamos a bailar rico y sabrosito Porque esto ha sido grabado Allá para el Facebook Y así lo baila En el Congo Y esto se baila Pasito para adelante, pasito para atrás Chup, dos, chup, dos Eh, 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 eh Llegó el organito, chabanco Llegó el organito Chup, dos, 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 chup, Y así lo baila el músico, el original y el auténtico, el fondo para ti. ¡Qué bárbaro! ¡Llegó el piano, chamaco! ¡Llegó el piano! ¡Vámonos a la! ¡Y así lo baila la familia, Félix! ¡Un, dos, tres! ¡Eh! 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 ¡No te me gozará! ¡Y vamos a bailar, a bailar, a abrazo! ¡Así suena! ¡Las tres cuervas! ¡Eso, familia! ¡Seguimos con más sabor! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí, mi gente bonita! ¡Ya se cansaron! ¡No les escucho! ¡Ya se cansaron! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Seguimos bailando rico y sabrosito! ¡Y vamos a gozar rico y sabroso, familia! Y queremos bailar, queremos gozar al ritmo y dice... ¡Y un, dos, tres! ¡Y vamos a bailar! ¡Y ánimo esta mano, ánimo! ¡San, san, 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 san! ¡Echale, Juan! ¡Echale, chamato! ¡Echale! ¡Me quita tus cincuenta pesos! ¡Jaja! ¡Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Vamos! 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 Que soy mi gente bonita Y porque tu lo pediste El original y autentico El es Johnny El super caimancito de los teclados Dale calor El río, el ritmo y el sabor del piano, chamaco Bailando y gozando Bailando, brincando Brincando, saltando Brincando y saltando Eh, 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 eh Y llegó el sabor, llegó el sabor Súbale Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Vamos Y seguimos con vaso gordito, familia Sabor Dos, cinco, tres, ocho, diez, o'clock Pónganse bien sabrosos Estoy bailando en la mar Y veo una vaca volar Ya llegó el chilo Pónganse bien sabrosos Estoy bailando en la mar Y veo una vaca volar ¡Saborcito, chavaco! ¡Pero qué bárbaro! ¡Pero qué bárbaro! ¡Venga el sabor! Se baila bonito Se baila bonito Se baila bonito Llevo el trastrocomitador chamaco Todo uno con las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Que levanten la mano Se lleva el guirista Chup Chup Vamos A ver mi gente bonito A ver mi gente Banda malas arriba Banda malas arriba A ver mi gente Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Y échale el sabor Sato, 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 sato Andamos a un ratito La gente bonita de San Carlos Esa es la matrimonina Que se baile lo rico y sabroso Y igual sabor, igual sabor Échale a Mario, échale a Mario Aquí se nos vamos a Master Show Sato, sato, sato Sato para toda mi gente Bonita y bailadora Báilalo, báilalo, báilalo Y eso dice Vamos a gozar rico y sabrosito Báilalo, báilalo, báilalo Sato, 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 sato Gol pianito, chamo Con llegó el piano Sato, 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 sato Sato, 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 sato de fondo Un saludito para Juan Su José Bastián de Zilio Ángel, ¡les saluda! Claro que sí, nos vamos directamente ¡Eso! ¡Aquí son los tambores! ¡Los tambores alegres! ¡Suave, suave, suave! ¡Suave! Ok, ok, claro que sí, seguimos con más sabor En esa bonita mañana, claro, con mucho cariño Vamos a bailar a disfrutar, rico y sabrosito A manera del super caimancito, claro que sí Ahí con producciones, Sergio Chamaco Vamos a bailar algo, está rico y sabrosito Algo sabroso ¡Súmale! ¡Y gozor! ¡Vamos a gozar, rico! Le dio un regalo a mi amor Ayer por la mañanita Era algo muy especial Bien contenta de esa banita Yo le regalé una mañanita Y enseguida la compré Y le dije suspirando Para esto te la compré Bueno, y súbete la mañanita Que te voy a vencer Súbete la mañanita ¿Qué preciosa te has de ver? Súbete la mañanita Que te voy a vencer Súbete la mañanita ¿Qué preciosa te has de ver? ¡Y gozor! ¡Vamos a bailar! ¡Báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo! ¡Y súbete la mañanita! Que te voy a vencer Súbete la mañanita ¿Qué preciosa te has de ver? Súbete la mañanita ¿Qué preciosa te has de ver? Y súbete la mañanita Porque te voy a vencer ¡Gózor! Y esto se va a Tamacuspana Para San Fernando, claro Después de ese Y nos vamos bailando, gozando, rindo y sabroso Y súbete a la macanita Que te voy a meser Súbete a la macanita Que el progreso te hace ver Súbete a la macanita Que te voy a meser Súbete a la macanita Que el progreso te hace ver Se va Ok, 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 claro que si seguimos con más amor Claro que si En esa bonita mañana, claro, con mucho cariño Con sabor Vamos a bailar, gozando, rico y sabrosito Esto se va a ser macuspano, chamaco Súbete a la macanita Vamos a bailar Y esa morena, esa morena, esa morena Esa morena, esa morena, esa morena Esa morena Esa morena, esa morena Báilalo Vamos a bailar Esa morena 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 Eso es, vamos a bailar Eso es, llegó el pianito, chamo conmigo el piano Báilalo, 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 báilalo Eso es, eso es, vamos a bailar Está rico, sabrosito Y llegó el sabor, llegó el sabor, llegó el sabor Y cómo suena, cómo suena el bajo, cómo suena el bajo, chamo, báilalo Eso, báilalo Báilalo, 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 báilalo Y llegó el sabor, y llegó el sabor, y llegó el sabor Y llegó el sabor, llegó el sabor Báilalo, 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 báilalo Vamos a bailar Báilalo, báilalo, báilalo Y esto se va a Samacuspana Vamos a cuelgo, Veracuil Eso, 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 eso es Ahí para la familia Hernández Velázquez Goza Ahí para mi amigo Master Show Y para Master Junior Vamos 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 a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Entonces El ritmo de la magia Electron Eso es, vamos a bailar Qué bárbaro, cómo lo baila la quinceañera Y la quinceañera lo baila Báilalo, báilalo Y llegó el saborcito A ver, a ver, a ver, a ver, cómo lo baila el ingeniero de audio Báilalo, báilalo, báilalo Cómo lo baila Son, son, son Me barro a ese chamaco, cómo lo maneja Báilalo, báilalo Y con la cadera Báilalo, 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 báilalo Son, son, son Báilalo, 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 báilalo ¡Báilalo! ¿Sabor? ¿Y esto se va, chamacho? Ok, ok, claro, sí. Y de nuevo, vente con ustedes. El super caimancito. Ahí se habló también el poblado del Congo. Con mucho cariño. Ahí también, el sonido ergue, claro que sí. Vamos a ver, Largo está rico y sabroso. Porque llegó el taladro, chamaco. ¡Váyalo! Llegó el sabor, llegó el sabor. ¡Váilalo! 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 Y esto se basta a San Carlos Y como suena, como suena, como suena Báilalo ¡Se va! ¡Se va! Eso, eso es, vamos a bailar rico y sabrosito Estamos comenzando el ambiente, el sabor, claro que sí, con mucho cariño ¡Se llegó Macorina, chaval! ¡Báilalo! 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 Directamente de la isla primero a Manuspano Vamos a gozar Rigo y Saboso Eso es, eso es Báílalo, báílalo, báílalo Eso es, vamos a gozar Rigo y Saboso Báílalo, báílalo, báílalo Y vamos a gozar Rigo y Saboso Eso es Y llegaron los chamacos Llegó el chamaco de Los timbales Y como suenan los timbales Súmales Llegó el chamacos Llegaron los timbales alegres Báílalo Eso es, eso es Báílalo, báílalo, báílalo Vamos a bailar Rigo y Sabosito Gózala, gózala, gózala Y vos, amor, y vos, amor, y vos, amor Y vos, amor, y vos, amor Llegó el super cañoncito Estamos para el Congo Estamos para Cerdán También con mucho cariño Para esos bailadones Eso es para Mikey Gózala, mi hermano Báílalo, báílalo, báílalo Báílalo, báílalo Son, 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 son Llegó la guitarra Llegó la guitarra Báílalo, báílalo Vamos a gozar Rigo y Sabosito Báílalo, báílalo Son, son, son Y vos, amor, y vos, amor, y vos, amor Eso es, eso es Cómo suena, cómo suena, cómo suena, cómo suena, favor Cómo suena, favor Báílalo, báílalo Y se va Samacuspana Báílalo Y se fue Ok, 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 claro que sí Seguimos de nueva cuenta con ustedes Eso es Vamos a bailar con San Rico y Sabosito, chamacos Se prendió el sabor Vamos a bailar de nueva cuenta con ustedes El Super Cayo Bancito para bailar Directamente de Macuspana, Tabasco Báílalo Báílalo Son, son Llegó el sabor Eso es Vamos a gozar Rigo y Sabosito Son, son Son, son Tengo una oruga Cabeza de tortuga Se estira y se me arruga Si le está molestando Se va estirando Se va estirando Viene con acá hasta el color de Macambiano Tengo una oruga Cabeza de tortuga Se estira y se me arruga Si le está molestando Se va estirando Se va estirando Desde con acá hasta el color de Macambiano Eso es Llegó la oruga, chaval Báílalo Vamos a bailar Tengo una oruga Tengo una oruga Cabeza de tortuga Se estira y se me arruga Si le está molestando Se va estirando Se va estirando Desde con acá hasta el color de Macambiano La oruga se fue a pasear Por todita, por todita nacional Ergullo es a todo Preséntame la oruga Ya verás Y preséntame la oruga Ya verás Quien está durada Y preséntame la oruga Es peligrosa de verdad Preséntame la oruga Ya verás Quien está durada Preséntame la oruga Es peligrosa de verdad Y llegó el sabor Llegó el sabor Sando Esto se va a chamando hispana Hay para Mike y tropical Y llegó el super La oruga de adelante Claro, a ver Son, 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 son Y la cadera La cadera La cadera La cadera La cadera La cadera Y llegamos Y llegamos Tomás sabor Tomás sabor Báilalo, báilalo, báilalo Sando, sando, sando Y llegó la oruga A ver, chale, báilalo Báilalo, báilalo Y preséntame la oruga, ya verás que te están Preséntame la oruga, es peligrosa de verdad Preséntame la oruga, ya verás que te están Y preséntame la oruga, es peligrosa de verdad Y esta oruga es la oruga Báilalo, bailalo Son, son Entonces sigamos bailando, gozando rico y sabrosito Vamos a bailar porque el ambiente se está prendiendo El sabor Báilalo Vamos a hacer rico y sabroso Báilalo, báilalo Ay, pero me encanta Báilalo, báilalo, báilalo Y llegaron las persecuciones Eso es, eso es Con las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Eso es, eso es El ambiente se está prendiendo, chamaco El ambiente se está prendiendo Eso A ver cómo lo baila la tierra, adelante Cómo lo baila la cadera Y llegó el saborcito Y luego le hice al oído Y luego le hice al oído Cómo 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 le hice al oído Eso es, eso es, llegaron las persecuciones locas, chameco. Báilalo, 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 báilalo. Y queremos ver las chelas arriba, las chelas arriba, las chelas arriba. Eso, eso, eso es. Vamos a bailar a los arricos y chavosos. Directamente desde la Isla Primera, Manusana. Para bailar y disfrutar rico y sabroso. Ahí también mandamos saluditos para el ingeniero de audio, claro que sí. Ahí para producciones, Erko Chamaco. ¡San! Ahí también saluditos para el amigo. Para Mario, claro que sí, en la segunda voz. Esa es también para el Last of Us. ¡San! Vamos a bailar. Báilalo, báilalo, báilalo. Eso es, bailalo, sabrosito, báilalo. Y vamos, amor, y vamos, amor. ¡Vamos, amor, y vamos, amor! Y esto se va. Ya sabes, ya sabes, llegó el sabor, llegó el sabor. Vamos a bailar a los arricos y sabrosito, chamaco. Báilalo, báilalo, báilalo. Vamos, algo rico y sabroso. Báilalo, báilalo, báilalo. Báilalo, báilalo. Báilalo, báilalo, báilalo. Y llegó el sabor, y llegó el sabor. Con saborcito. Báilalo, báilalo, báilalo. 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 Cariño, vamos a bailar González Pizarrozo ¡Súbale! Llegaron las persecuciones, chamaco, bailalo Pancho con bailarín, marca el paso Pancho con, marca el paso Pancho con bailarín, marca el paso Pancho con, marca el paso ¡Súbale! Llegaron las persecuciones, chamaco, bailarín, ¡sabón! Llegaron lasması... ¡baseo! Llegaron lasolithic canticiones, chamaco, bailarín, ¡báil materno! Llegaron las características, chamaco, bailarín, ¡es thesis! ¡Éso es, eso es, eso es! Y con las palmas arriba, las palmas arriba. Eso, eso, eso. Y Chotón, el que no aplaude. Vamos, 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 baila. Con el super gemacito. Báilalo, báilalo, báilalo. ¡Súbale! Pachuco, bailarín, marca el paso. Pachuco, marca el paso. Eso, eso, eso. Llegaron los timbales, chamaco. Báilalo, báilalo, báilalo. Eso es, producciones récord, chamaco. Eso, vamos a bailar a gozar rico, Isaurosito. Vamos a gozar rico. Báilalo. Producciones. Mérquez, báilalo. Y el Pachuco, bailarín. Báilalo. Báilalo. Eso, 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 eso. Vamos a bailar a gozar rico, Isaurosito. Vamos a bailar, vamos a gozar rico, Isaurosito. Báilalo, 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 báilalo. Pero qué escándalo, qué bárbaro. Esa, esa es. Báilalo, ese teclado, cómo llora, chamaco. Báilalo. Vamos a gozar rico, Isaurosito. ¡Dum! 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 Eso, eso es Seguimos con más sabor, seguimos con más sabor, claro que sí Ahí Manalba, saludito a la mesa número 5 Ahí para la familia Hernández ¡Gosan! Vamos a gozar amigos, vamos a, vamos a gozar Yo soy el chamaco chido, chamaca, yo soy el chamaco chido Yo soy el chamaco chido, chamaca, yo soy el chamaco chido Yo soy el chamaco chido, chamaco, yo soy el chamaco chido Yo soy el chamaco chido, chamaca, yo soy el chamaco chido Chido, chido Chido, chido Vamos a bailar al azar Báilalo, 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 báilalo Yo soy el chamaco chido Súbale, súbale, súbale Vamos a bailar, vamos a bailar Báilalo, báilalo, báilalo Y como suena el calcio Báilalo, báilalo Chido, chido Chido, chido Chido, chido Chido, chido Báilalo, son, son Vamos a gozar rico y sabroso Vamos a gozar Y con las chelas arriba Las chelas arriba Que llegó el violín, chamaco Báilalo, báilalo, báilalo Sound, sound, sound Producciones Mérquez, báilalo Chido, chido Chido, chido Y se va Y se va el sabor Ok, ok, ok Claro que sí De nuevamente con ustedes Vamos a bailar rico y sabrosito El ambiente se está prendiendo, chamaco Eso es, eso es Vamos a bailar rico y sabrosito, chamaco Vamos a gozar Súmane Báilalo Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo Todas las chicas quieren su cuerpecito Todas las chicas lo bailan suavecito Todas las chicas lo mueven suavecito Y qué es lo que mueve el chamaco Y qué es lo que mueve báilalo 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 todas las chicas tienen un botecito, todas las chicas lo bailan despacito y que es lo que mueve el chamaco? báilalo báilalo eso es Vamos a gozar rico y sabonacitos Esto se va hasta Moreno, Chamanco, Góze Al ritmo y al sabor del super caigóncito En los teclados Ahí para producciones serio Claro que sí Vamos a gozar rico y sabonacitos Porque ahí llegó el sabor Báilalo, báilalo, báilalo Y esto se va también para los Vernet Claro que sí Mucho cariño Vamos a gozar Eso es, báilalo, báilalo, báilalo Llegó el sabor, llegó el sabor Llegó el sabor Con mucho cariño, báilalo, sabe Y llegó el chamanco de los Zimbales ¡Súbalo! Eso es, llegaron las persecuciones locas, chamanco Báilalo, báilalo, báilalo Y llegó el piano Y llegó el sabor, llegó el sabor Y esto también se va para el amigo Para el amigo Vico El chico Candela Gózano, bien humano Esto se va también para la mesa número 4, chamanco Gózano, báilalo Ahí para Sebastián El ingeniero de audio ¿Y qué es lo que mueve, chamaco? ¿Y qué es lo que mueve? Y también le mando saluditos a la señora Domínguez, claro que sí, hasta San Fernando Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a bailar Vamos a ver Dicen tus jefes que yo soy un pan, que soy borracho y un loco también Porque eres tú, mi amor, nada ni nadie nos va a separar Porque eres tú, mi amor, nada ni nadie nos va a separar Dicen tus jefes que a mí no me quieren Y yo me aguito y me salgo a beber Dicen que yo soy un gran mujeriego Y que te busco solo pa' joder Joder y joder no sé lo que quieren Si yo te amo y siempre te amaré Dicen tus jefes que yo soy un pan, que soy borracho y un loco también Pero no saben que yo a ti te amo Y que yo nunca te dejaré Dicen tus jefes que yo soy un pan, que soy borracho y un loco también Vamos a bailar Vamos a bailar Justicia Música 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 Llegamos con más sabor, vamos a bailar Música Eso es, y luego el caipancito Ahora el siguiente se va a estar por el lado de la ceiba Con mucho cariño, báílalo, suave Eso es, báílalo, el que baila Y baila conmigo, chavano Suba Bueno, bueno, bueno Claro, de cierto, se abasta la ceiba Y ahí también para el triunfo ¡Fan! Y báílalo, y báílalo Claro que sí, para todas las chamacanas, claro Báílalo, báílalo Y báílalo, y báílalo Y báílalo, y báílalo Esto se va también para Ricardo, claro que sí Y báílalo, y báílalo, y báílalo Y báílalo, y báílalo, y báílalo Súmale, súmale Y esto se va hasta San Fernando, el Largo del Cinco Mucho cariño Ahí también para los de la isla Segunda, el Largo del Cinco Y llegó lo nuevo Báílalo, báílalo Báílalo, báílalo Eso es, eso es, báílalo, báílalo Vamos a gozar rico y sabrosito, claro que sí Con mucho cariño Esto se va también para el poblado del Congo, claro que sí Ahí para todos los amigos también Para los choferes de la combi también, claro Y como suena, como suena Son, son Y voy a saber Ahí para el Chico Candela, claro Y esto se va Báílalo, báílalo, báílalo Y se va el sabor Y esto se fue Ok, claro que sí, sí, un poco más saborcito Algo del super caimancito Lo sé, claro, claro que sí Con mucho cariño Vamos a bailar Algo romántico Súmalo Vamos a gozar rico y sabroso Y apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos ajeno Si somos ajeno Y así nos queremos Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas Si conmigo te quedas Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Yo te acepto el trato Si conmigo te quedas Si conmigo te quedas Si conmigo te quedas Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Báilalo Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Algo romántico para todos ustedes Claro que sí, con mucho cariño A manera del super caibancito Claro que sí Vamos a gozar Y ya sabes yo en el sabor, en el sabor Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas Si conmigo te quedas Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Yo te acepto el trato Si conmigo te quedas Si conmigo te quedas Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Y esto se va ¡Oh!